Obtener también la ecuación de la altura, también que pasa por B, de un triángulo que tiene vértices A, B y C De la misma manera vamos a obtener la gráfica del triángulo Entonces A es menos 4, 1, sería 1, 2, 3, 4, 1 Y luego sería 3, 4, entonces sería 3 y me levanto 4, acá está B Y C es menos 1, 3, muy parecido a la figura anterior Levantamos esta, esta y esta Bueno aquí tenemos al triángulo, este es A Vamos a trazar la altura por B, entonces de aquí trazo una línea perpendicular hacia AC Esta es la altura Vamos a obtener la pendiente de AC porque esta pendiente AC nos va a dar la pendiente de la altura B Por medio de la condición de líneas perpendiculares Si conocemos esta pendiente, la otra tiene que ser inversa y de signo contrario Es lo que nos falta encontrar, aquí tenemos la fórmula de pendiente entre dos puntos que sería A y C Y aquí escribí otra vez A y C para poderles escribir debajo Punto 1 y punto 2 Y seguir el patrón que está aquí en la fórmula Así que la pendiente es igual, es igual a escribir Y2, Y2 es menos 3 Y luego dice menos Y1, aquí sería Y luego sería X2, X2 vale menos 1 Y lo dice menos Y luego X1, X1 es menos 4 Simplificando tenemos una suma de negativos, sería menos 4 Aquí menos 1, más 4, queda más 3 Así que menos por más, menos Y haciendo la división queda Lo podemos dejar 4 entre 3 o 1.33, como quieran Una vez que ya tenemos la pendiente de AC Utilizaremos el criterio de que Si dos rectas son perpendiculares En este caso la altura que pasa por B y AC Como van a ser sus pendientes La pendiente de esta Me salió O sea, las pendientes En esta me salió Lo voy a escribir en fracción O lo pueden poner decimal Si lo ponen en forma de fracción Aquí fácilmente dicen Ok Si estas son perpendiculares Entonces la pendiente que va aquí Debe ser inversa a esto Entonces aquí sería el 3 arriba El 4 abajo Y si aquí es menos Aquí es más Entonces esta sería la pendiente de la altura Si utilizan la fracción Es más exacta la fracción Sin embargo Si a ustedes les gusta utilizar los decimales Perdón No importa Va a salir lo mismo Aquí pongo ¿Qué significa invertir? Bueno, aquí ya saben que esto tiene un 1 Nada más inviértalo Pongan el 1 arriba Y el 1.33 Abajo Y si aquí es menos Aquí es más Si hacen la división de esto Les va a salir aproximadamente 0.75 Que es lo mismo Que obtuvimos anteriormente Si ustedes dividen 3 entre 4 Que es la Como me había salido en fracción 3 entre 4 Es Puntos de la altura Ya conocemos un punto Que pasa por ella Que en este caso Es igual que el anterior Es B Y también ya tenemos La pendiente de la recta Podemos utilizar la ecuación Punto pendiente Nada más sustituyendo el punto Aquí tenemos que Como es el único punto También le vamos a llamar X1Y1 Porque estas variables Las necesito acá Sustituyendo únicamente Sería Y-Y1 Y1 vale 4 Igual A pendiente La pendiente Pueden tomar La parte en fracción O decimal Vamos a tomar La decimal 75 X- X1 X1 vale 3 Entonces aquí le ponemos 3 Y sería Y-4 Es igual a Esto por esto 0.75X Y 0.75x Y 0.75x3 Bueno como es negativo Va a quedar negativo Recuerden Más por menos Menos Primero multipliquen los signos Y luego los números Más por menos Menos 0.75x3 Les va a salir 2.25 Ok Ya quitamos el paréntesis Así que este Menos 4 Lo paso para acá 0.75x Menos 2.25 Y este 4 Negativo Pasa para acá Positivo Simplificando Los números Tenemos que Y es igual a 75 Y esto me queda Más 1.75 positivo Esta es la ecuación Ordinaria O también se le llama Pendiente ordenada Pero de la misma manera Vamos a despejarla En su forma general Como está positivo El término de X Es el que yo tomo de referencia Vamos a pasar la Y Para acá Así que tendría 0.75x Y si aquí está positiva la Y Acá la paso Menos Y Y este Queda igual también Más 1.75 Lo único que hice fue Pasar la Y Para este lado Y me quedaría 0 Y el 0 Lo pueden poner acá Yo lo pongo mejor acá Y cuando una ecuación Este igualada a 0 Se llama ecuación general Que es la que generalmente piden Como se dan cuenta Los dos ejercicios Son muy similares Hasta en el dibujo Son parecidos Entonces Tienen que entender bien El procedimiento El procedimiento Se basa en Que si tienen los tres vértices Del triángulo Un vértice Va a ser parte de la recta Así que ya tienes Un punto de la recta Y que necesitamos Para encontrar la ecuación Si ya tienes un punto Pues podemos encontrar Otro punto O su pendiente En este caso Elegimos encontrar La pendiente Si ya teníamos un punto Nos falta la pendiente Para poder utilizar esta fórmula Y como encontramos La pendiente de la altura Gracias a la condición De rectas perpendiculares Que si dos rectas Son perpendiculares Al conocer una La otra pendiente Tiene que ser Inversa Y de signo contrario Y como Tú conoces los vértices Entonces puedes conocer La pendiente De cualquier lado Del triángulo Entonces aquí Calculas la pendiente Y por ese criterio Que mencioné De líneas perpendiculares Obtenemos La pendiente de la altura Y ya Con eso tienes Punto Pendiente Lo sustituyes aquí Y como se dan cuenta Terminas